ya regresamos con la revista de la tarde a través de cananga tv también toda la plataforma de las redes sociales y también estamos en cananga radio cananga radio quiere enviar un saludo a un amigo mío que es funcionario ministro de obras públicas hable con él ahora qué bien me siento porque alguien me cogió el teléfono alguien me cogió el teléfono por lo menos del inescensión gracias a mi hermano bendición y está haciendo buen trabajo está haciendo excelente trabajo así espero que todos hagan el trabajo para que ayuden a nuestro presidente oliza vino del marcia buenas tardes donde me ha presentado bueno vamos a pedirle excusa de barcelona que iba a ser el sub el día de hoy de tendencias y decoración pero hay un problema jonathan con el tema eléctrico aquí estamos en mudanza de una de una planta abajo para arriba sí y por eso por la el tema eléctrico así que te prometemos que la próxima semana sí señor bonito amplio te vamos a dar 40 minutos sí sí jonathan excusa no antes de irnos con las preguntas recuerden a los inversionistas inversores que esas tierras que hemos presentado aquí esos terrenos 260 estaré en jimani en el centro de jimani usted que quiere hacer una cadena hotelera que usted que quiere crear abelos para lo que usted quiera hacer llámenos por favor y también tenemos empezados en bellavista de tres niveles con piscinas flotantes otro en el sector de la julia y usted que quiere vivir como un hotel en la ciudad llámenos por favor al 829 270 8514 ojalá jonathan pues no tenga francisco por ahí eso no lo vaya pasando las imágenes para que los televidentes vayan mirando pues adelante no hay un ataque en excusa que estamos un proceso de mudanza estamos entrenando un nuevo local aquí en la tercera planta en la plaza cristal y por eso hemos tenido inconvenientes con los la parte técnica que no se excusen pero la próxima semana ya todo será resuelto más ya las preguntas de hoy muy importante programa de la embajada que es muy importante también y el llamado world trip muchas de preguntas y qué es eso el world travel el world travel es el programa cultural que organiza cada año el departamento de estado de los estados unidos de américa donde hace intercambio con diversos países atención jóvenes que quieren ir a trabajar en este periodo de las ocasiones y que lo organiza justamente el departamento de estado y en los requisitos son que los estudiantes sean estudiantes universitarios con altas calificaciones que no tengan antecedentes penales y judiciales y que reúnan las tengan el deseo y el interés ahí se van por cuatro meses a trabajar y además que aprenden hacen una especie de especialidad en la compañía donde va conocen a otros jóvenes de otros países de bolivia perú es un intercambio muy interesante donde ellos se rozan con otros jóvenes del mundo ojo no se pueden quedar hay algunos que se van a visitar un día una tía lo correcto que ustedes no se queden porque es una visa temporal de trabajo de los inmigrantes tienen que cumplir con esos requisitos tienen que cumplir incluso tienen que encontrar una una empresa que le apadrine en los gastos porque eso ocurre en los gastos por la estadía el viaje el boleto y todos esos requisitos que requieren reitero mañana ya la empajada nos abrió este programa como lo hacen por la mañana estará en un correo de todas las redes sociales en la portal de facebook en los jóvenes que quieran participar solamente tienen que entrar al link desde el programa world travel el 20 21 y pueden llenar sus datos hay muchos datos no falsen ningún dato porque todo eso incluso es un tema tan delicado que en el correo que tú lo pones no puedo usar el correo para otra cosa miguel porque ellos verifican y te mandan la respuesta al correo si tú calificaste pues te la mandan entonces ahí está el tema esa esa esos programas esos programas de la embajada ellos exigen que dominen el inglés no necesariamente en este caso pero si saben hablar inglés y otros idiomas como hay jóvenes que hablan tres idiomas inglés francés o hablan italiano mandarín es mucho mejor porque mientras más idiomas tú dominas mejor te desenvuelve así es que mañana 12 de noviembre la embajada usa santo domingo inicia el word travel que significa trabajo temporal trabajo tengo cambio cultural porque es cambio de cultura también que participan ahí muy interesante este programa aprovechen chicos y chicas entonces los costos no normalmente tienen que cuando llena el formulario de la embajada tienen que tener una empresa que garantice ok esa parte económica y que se haga responsable aunque es como que la que la que lo apadrina y le tienen que hacerse responsable si este joven deberá pagar en plazos cómodos a esta empresa porque están haciendo una inversión contigo no es que te lo van a regalar no lo tú lo pagas es un compromiso tiene un compromiso que tiene que cumplir y mira muchos jóvenes dominicanos han viajado al trabajado ya tienen la posibilidad de conseguir un buen contrato de trabajo si tienen un buen desempeño o conseguir una visa permanente de residencia o casarse que se yo pero es un excelente programa que trabajar la juventud y ahora que tienen ese deseo de estar en eeuu trabajar entonces ya pasando hablamos desde el programa de la embajada y otra ahora vamos al sistema migratorio lo que es migratorio cómo afecta el sistema migratorio de república dominicana bueno mira mejor dicho sería cómo se regularizar cómo se regularizar el artículo 6 de la ley general de inmigración 258 establece en su artículo 6 las funciones que son 19 en total de la dirección general de inmigración que como tiene y debe que regularizar ya hemos dicho en programas anteriores que el exceso de extranjeros en la república dominicana pone en peligro el sistema democrático incluso la soberanía nacional está en en el ministerio de interior y policía en coordinación con el miret que el ministerio de relaciones exteriores dirección general de pasaporte y dirección general de inmigración trabajar mancomunadamente porque en ellos en estos ministerios direcciones está la responsabilidad de regularizar la entrada y salida de extranjeros al país hay muchos extranjeros que están aquí se han quedado más este año 2020 de todos los países del mundo no han podido salir por por el tema de la pandemia pero muchos también se han aprovechado de eso y no se van se quedan pululando por ahí no pagan una penalidad en cada año y tienen que pagar cuando usted se queda ilegal por cada año tiene que pagar una penalidad de cinco mil trescientos pesos por año si usted no lo ha pagado vaya a la dirección general de inmigración regularice por lo menos hago un acuerdo con la con la dirección o el departamento de extranjería y trate de regularizar su situación porque los países vienen con con medidas muy fuertes y duras a partir del dos mil veintiuno miguel porque hay gente que anda por el mundo queriendo violar todas las leyes las constituciones de los países entrar a la mala un país quedarse de manera ilegal y esto reitero crea un problema porque que crea problemas en el ámbito laboral porque entonces le quitan trabajo y mano de obra al que está legal y al ciudadano dominicano que en este caso dice el código de trabajo que es el 8020 si hay diez empleados ocho deben ser dominicanos una empresa y dos extranjeros y aquí había muchísimo extranjero en los años 2014 al 2018 y 19 ocupando puestos de trabajo cuando vinieron las medidas fue que las empresas procedieron muchas empresas incluyendo empresas de comunicación a despedir o a separar a los trabajadores porque habían extranjeros que hablaban dos tres y hasta cuatro idiomas entonces las empresas especialmente la de comunicación y otras empresas importantes le daban prioridad a esos extranjeros y no sabían que estaba de manera ilegal entonces lo que tienen y reitero nosotros sugerimos al gobierno que deben crear la que la el gran ministerio de migración de migración o sea se pueden juntar no es que se fundan esas empresas no pueden trabajar en coordinación y crear el gran ministerio de migración en la república dominicana y poco a poco se va regularizando esa situación ojo no pueden haber exceso en un año de pandemia para fines de deportación de extranjeros porque porque el derecho a la vida es el más elemental de los derechos sociales y el derecho a la sobrevivencia si tú te vas a un país cuáles son dos cosas que tú haces primero sobrevive y segundo el derecho a la vida más el ambiente de trabajo entonces que es otro de los temas importantes en el sistema laboral derecho laboral que interesante pregunta verdad porque aquí a veces es un caos en algunas empresas para que usted tenga un buen ambiente laboral tiene que tener un buen ambiente laboral buenos compañeros y compañeras de trabajo herramientas eficientes porque por ejemplo si tú llega tú llega a la oficina y tú quieres que la secretaria te haga un documento pero resulta que el teléfono está cortado la computadora no funciona la luz cortada imagínese usted el caos de ese día entonces tú no le puedes exigir a una secretaria que te haga un documento que te resuelva una situación si en la oficina hay problema que que exige el código de trabajo que usted tiene que respetar la dignidad y la seguridad de su trabajador acuérdate que hay empresa que el propio jefe llega le falte respeto a la secretaria la señora que fue que cuela café al mensajero le habla duro le habla mal o sin miscuyen su vida personal en la empresa para que haya armonía tienen que haber estos elementos organización planificación y trabajo en equipo eso lo que da como resultado una excelente empresa donde hay personal porque es miguel tú pasa ocho horas diez horas con un con un personal esa es tu segunda casa por lo tanto el ambiente tiene que estar agradable que le recomendamos a las empresas ya hoy día con el mundo moderno ya la gente trabaja con un velón aromático musicalidad suave porque el trabajo no es malo como decía don ramón malo es tener que trabajar el trabajo es es divertido cuando tú lo haces en una labor que te sienta a gusto con vocación de servicio pero con herramientas por ejemplo entramos aquí que agradable está en la pared pintada con colores bonitos que llaman la atención pero cuando tú llegas un ambiente desordenado sucio donde hay reguero donde no tiene un jefe o superior que te estimule con y te trate con respeto entonces que debe haber buenos salarios buenas herramientas buenos compañeros de trabajo un ambiente laboral agradable que cuando el trabajador salga por esa puerta o la trabajadora al día siguiente quiera regresar a su centro de trabajo porque es un ambiente agradable creo y creo que muchas empresas aquí deben practicar esto porque oigo muchos trabajadores y trabajadoras que dicen salí exhausto estoy harto de estar en esa compañía y no me siento bien en la oficina porque tienen un jefe insoportable compañero de trabajo detectable chismoso vamos a hablar como habla el pueblo dominicano gente que quieren incluirse en su vida personal es otra cosa jefe no se me excluye en la vida personal de sus trabajadores usted tiene que respetar la dignidad de sus empleados su seguridad y su calidad de vida entonces esas son las cosas que los elementos que necesitamos para que haya un buen ambiente laboral en el ámbito de un trabajo en la república dominicana y siempre respetar esos derechos irrenunciables y adquiridos establecidos en los numerales en los principios 6, 10, 139, 120 sobre el famoso sueldo número 13 que se está hablando tanto ahora esos derechos adquiridos y a ustedes trabajadores y trabajadoras también deben desempeñar su trabajo con esmero y con calidad respetando a sus superiores no importa quien sea siempre dirige a ser superiores con respeto y así vamos a tener excelentes empresas y una materia laboral muy buena Marcia nos quedan 5 minutos tú crees que podemos desarrollar otro tema mira a ver si de cual podemos hablar bueno dentro del tema que estábamos hablando en principio del world travel quedaron cositas ahí que son interesantes que no estaban claras decirle a los jóvenes que esto es para gente joven no pueden ser jóvenes mayores de 25 años que esas partes así que yo me quedo fuera de esas usted no cabe ahí así que el hijo mío sí el hijo mío sí el hijo mío sí pero yo ya tengo mi viejo Paco yo tengo mi viejo ya no nunca 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 uno puede discriminarse no que ya sea de mi estilo a uno mismo pero esto es para jóvenes reijeros claro y aclarando que oscilan entre 18 porque tienen que ser mayores de 18 años no pueden ser menores que demuestren con sus certificaciones que estudian en una universidad que tienen altas calificaciones así es que manejan uno o dos idiomas lo de los idiomas no es tan obligatorio ahí lo que es necesario que sean mayores de 18 años que no tengan antecedentes judiciales que tengan una empresa que les patrocine el viaje es decir pagándole el boleto la estadía los gastos que tienen el proceso del viaje porque este programa dura cuatro meses reitero es manejado por el departamento de estado de los eeuu es un tema delicado usted inmediatamente usted llenó ese formulario pues probablemente ustedes estén chequeándole sus datos en esos bancos de datos pueden hasta incluso en cualquier momento dado intervenirle en su teléfono es un derecho y es una política de las embajadas y es un derecho que tienen todas las embajadas de solicitar cuantos documentos hay una serie de documentos como acta de nacimiento pasaporte copia de cédula pero las embajadas se reservan el derecho de pedir cualquier documento adicional dentro de este paquete para por la seguridad de los mismos trabajadores y viajeros y por la seguridad del país y sobre todo ahora en un año de pandemia que la seguridad debe ser casi extrema así es bueno marcia vamos a reiterar nuestro nuestro excusa a jonathan verdad así es a jonathan que nos excuse que ya entonces la próxima semana estará con nosotros y la gente que pues nos siguen a través de las redes sociales pues venimos ahora con una buena programación porque estamos ya instalados en un nuevo local venimos con muchas sesiones también importantes excelentes invitados atención la semana el viernes tendremos aquí a mi amiga y tu amiga periodista Isabel Cordero ay mi madre la quiero mucho de este programa diáspora dominicana en el estado de Nueva York estarán otros invitados clase ah no lo vamos a decir porque nos matan el año en la a tu amigo Samuel Sosa relacionador público pero no de la medicina mandó saludos de la medicina a mi me tomo el teléfono Julián Sosa Julián Sosa me tomo el teléfono y me devolvió la llamada más de dos veces no tu sabes que yo también yo también porque hay una situación yo también no lo acuso mucho porque también hay en estos primeros meses de esta situación del gobierno también a veces yo fui ayer a obras públicas mira mira como yo hablé con Delín Ascensión le tiré ahí por whatsapp y me contestó sin embargo yo fui ayer a obras públicas a entrevistarme con el encargado de recursos humanos que es Eddie Terrero que es de mi pueblo y había una fila como 50 gente y dije no oye no es una cosa porque todo el mundo es una situación bien difícil señores hay que estar adentro no juzgue a nadie sin usted estar adentro hay una fila muy grande gente que se quiere ah una cosa que que lo quiero hacer como denuncia ayer me denunciaba me ahorro el derecho verdad como decimos en los abogados me abrogo el derecho de no decir ni la fuente de información ni la institución porque tengo las pruebas y no las tengo aquí aquí en las manos bueno pues búscala y me denuncia hay instituciones y direcciones que se han aumentado los salarios señores departamentos de contabilidad y departamentos oye Miguel del área financiera que son los que manejan eso no puede ser no puede ser oigan bien son aumentos ilegales porque todos los aumentos tienen que estar sustentados por ley esos aumentos señores y señoras que se han aumentado gerentes de contabilidad gerentes financieros en algunas direcciones no estoy hablando de ministro en algunas direcciones se han aumentado los salarios abusivamente no eso no puede ser porque como es posible que una conserje que gana 20 mil pesos se lo aumente en dic a 65 gana más que un periodista gana más que un periodista que un locutor que un abogado que un abogado que ven acá porque escúzame que son palabras de la voz popular tú sabías lo que es sueldo cebolla para un abogado un periodista un sueldo cebolla es en una institución que un periodista o un abogado llegue con un sueldo de 20 mil pesos donde hay un mensajero una conserje que gana de que 50 a 60 no 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 sé si lo puede ser o un chofer que gana más que un periodista que gana más que un periodista que gana más que un administrador que gana más que un contable que un abogado entonces todas estas cosas en el 2021 creo que se van a estar regularizando y es bueno que el gobierno que el presidente de la república en estas instituciones señores denúncelo los que se sientan agraviados y afectados denúncelo porque si usted no dice lo que le pasa nadie se va a enterar nunca los empleados y trabajadores que tienen ahí que tienen ahí 10, 20, 15 años no tienen esos aumentos entonces los que llegan nuevos quieren aumentarse que están ahí y están pegados con las nuevas autoridades y han hecho de todo para quedarse en los puestos a nivel político pero olvidan lo que decíamos hace unos días que los que estaban en otro partido que eran cuadros que eran cuadros de otro partido y aparecen en fotos y en videos hasta lo quieren negar hoy aparecen en fotos y en videos muchas cosas esa gente terminó su tiempo duró 15 años le dieron la oportunidad como decía el doctor en un video que el partido en el gobierno en el poder es que le toca la mayor cuota de sus empleados todos los que trabajaron en pueblos en el distrito que son presidentes de grupos presidentes de movimientos que hicieron un trabajo de base para el partido para que el partido revolucionario hay que darle su empleo ya Luisa Vinavero anunció ya concluimos Marcia Valdés y Miguel Cuevas a través de Cananga TV la revista de la tarde en este miércoles está lloviendo recójense que está lloviendo una preguntita a la gente de tránsito antes de ir ¿cuándo es que van a prohibir los camiones estos enormes que andan ocupando las dos vías señores es un caos pero no había una es un caos en la ciudad con estos camiones y con esta lluvia ponerle una hora determinada que no sea la hora pico y que estén fuera en avenida que no sea avenida principal porque es un verdadero caos grabé un video y lo vamos a vamos a pasar por aquí gracias por estar con nosotros gracias a la producción de Francisco de la Cruz gracias a Marcia Valdés gracias a la gente que nos escribe a través de las redes sociales nos reencontramos mañana jueves a las 2 de la tarde adelante Francisco